¿Ha visto a su padre? ¿Por qué? Llámenos. Hola. ¿Y tú de dónde sales? De Oklahoma. Yo nunca he salido de aquí. ¿Qué hacías con la superconcha, Sesa? Son extranjeros que están como una puta cabra. ¿Qué tal, chicos? ¿Esta es Jackie? Hola. Necesita curro de cualquier cosa. ¿Te gustan las armas? Me gusta. ¿Y qué coño haces aquí? Es más fuerte que un puñetazo. Coño, normal. Llámame cuando esté hecho. ¿Dónde estamos? ¿Tú no lo entiendes? Súbete al coche. Han encontrado el cuerpo. Te veo muy ocupada. Te arrepentirás. Solo hay que contraatacar. Les contaré todo lo que has hecho. FBI, abra la puerta. ¿Me estás amenazando? Pues sí. Mira que eres imbécil, cariño. No te enamores nunca, ¿vale? Necesito, tarare. ¡Suscríbete al Festival! ¡No te�리as notificaciones! ¡No te sabemos! Gracias por ver el video.